Buenos días, les doy la bienvenida a los participantes conectados. Quien les habla a Yasmin Márquez, los estaré acompañando en la moderación de hoy. En unos minutos, nos estará acompañando nuestro especialista Víctor González. Quien nos estará conversando acerca de procedimientos comunes de servicios en aire acondicionado vehicular. Tendrá una duración aproximada de 35 minutos. Al final, abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Ustedes nos pueden hacer llegar sus inquietudes a través de los chats de las diferentes plataformas. De igual manera, los invitamos a enviarnos sus datos e información de contacto a nuestro correo c7equiplead.com. Y gustosamente, los atentemos. Antes de iniciar, les recuerdo las fechas pautadas en la agenda. La próxima semana, el día jueves 28, nos estará acompañando nuestro especialista Wilmer Córdoba. Quien nos estará hablando sobre selección de lubricantes para equipos pesados y livianos. El día viernes 29, estará acompañándonos nuestra especialista Ali Márquez, que nos estará conversando sobre básico de turbinas a gas. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba c7equiplead.com. Se da el micrófono a nuestro ponente de esta mañana. Bienvenido, Víctor. Buenos días. Muchas gracias, Yasmin. Bienvenido a todos al webinar del día de hoy. Mi nombre, bien lo dijo Yasmin, Víctor González, facilitador del área de camiones vocacionales del consorcio de cogestión Beniquín. Hoy vamos a estar conversando sobre procedimientos comunes de servicio en aire acondicionado vehicular. Siempre, antes de hacer cualquier trabajo, debemos tener presentes los aspectos de seguridad. En el caso de aire acondicionado, bien sea para vehículos de turismo, vehículos de pasajeros, camiones o maquinaria, debemos tener, fijar el freno de mano y asegurar las ruedas. Es obligatorio el uso de gafas con protecciones laterales. Ya que vamos a trabajar con fluidos a presión. Debemos tener identificado, ¿verdad? El sitio para lavar los ojos en caso de una emergencia. Y debemos utilizar guantes de nitrilo, esto con el propósito de proteger nuestras manos, el contacto de químicos. En este caso, el refrigerante y de los aceites que vamos a estar utilizando. Dentro de los tópicos a tratar en nuestro webinar, tenemos aspectos a considerar antes de realizar pruebas y ajustes en el sistema. Vamos a ver qué debemos ver en una inspección visual para este tipo de servicio. Vamos a ver un poco el control de aceite del compresor. Además de las pautas para el llenado de aceite. Es decir, esos escenarios que se nos pueden presentar en el caso de que debamos reemplazar el aceite o completar el aceite. Vamos a ver el procedimiento de vacío del sistema. Posteriormente, el procedimiento de carga completa de refrigerante al sistema. Y por último, el procedimiento para completar una... Dentro de los aspectos a considerar antes de realizar la prueba en un sistema, ¿verdad? Primero, bueno, los aspectos de seguridad antes nombrados. Luego, bueno, realizar todas las pruebas de carga y de fuga, ¿verdad? En un área bien ventilada. Debemos tapar cualquier válvula o cualquier conexión que esté abierta, ¿verdad? En el momento que la abramos, debemos de tapar todas las aberturas y los orificios que queden expuestos al ambiente. Tanto sea en puertos de carga como en manguera o como en los componentes. Nunca debemos aplicar soldadura eléctrica o autógena en los componentes cargados, debido a que, recordemos, de la ley de Gay-Lussat, son componentes, ¿verdad? Que trabajan a un volumen constante y si nosotros aumentamos la temperatura, ¿verdad? Entonces la presión también va a aumentar. Entonces esto puede traer roturas en mangueras, tuberías y conexiones. Además de que, recordemos que estamos trabajando en vehículos, bien sea vehículos a gasolina o vehículos a diésel. Entonces también tenemos combustible y debemos de cuidarnos en este aspecto. Nunca limpiar a vapor los componentes cargados. Igualmente, es el mismo principio de que le estamos aumentando la temperatura a un espacio donde tiene un volumen constante y la presión va a aumentar. Adicional, no fumar cuando se está realizando alguna prueba o ajuste en el sistema. A pesar de que el R-134A es un refrigerante inflamable, estamos trabajando con un vehículo, bien sea que utilice combustible de gasolina o combustible de diésel. No dejar los tanques refrigerantes puestos a la luz solar directa. Aplique el mismo principio de Gay-Lussat. Al incrementar la temperatura, un volumen constante, la presión va a aumentar. Otra recomendación es desechar cualquier aceite de glicol polialcalino, aceite SPAC, que haya sido abierto pero no utilizado. Es decir, aceite que hayamos utilizado y por alguna u otra razón lo dejamos abierto. Ya al entrar en contacto con el ambiente por un prolongado periodo, pues este aceite absorbe humedad. Y este aceite si lo colocamos en un sistema de aire acondicionado, esta humedad va a afectar el sistema. Entonces lo vamos a contaminar. Obviamente, desecharlo de acuerdo a las normas para desechos de aceite. Ahora vamos con la inspección visual. Antes de realizar una comprobación del funcionamiento del sistema de aire acondicionado, debemos verificar los siguientes componentes. Debemos comprobar, ¿verdad? El condensador y el evaporador. ¿Qué vamos a ver en ellos? Básicamente, ¿verdad? Vamos a comprobar para ver si existe cualquier tipo de restricción que obstruya el flujo de aire. A ver si hay basura, insectos, bolsas de plástico, entre otros. El condensador, siendo el más vulnerable, el condensador, puesto que se encuentra en el compartimiento del motor. Sin embargo, el evaporador también es vulnerable, puesto que a pesar de estar dentro de la cabina, la humedad y el polvo hacen una especie de esta capa de sucio que vemos aquí y también restringen lo que es la transferencia térmica. Entonces, esto nos trae a que un condensador limpio permitirá una duración más prolongada del compresor, ¿correcto? Si la transferencia térmica es eficiente, pues entonces el compresor pues trabajará de acuerdo a lo cual fue diseñado. Debemos reemplazar los filtros de aire fresco y los filtros de recirculación. Esto en el caso de camiones que tienen ambos filtros, aire fresco y de recirculación. Aire fresco dentro de, fuera de la cabina, ¿verdad? Y aire de recirculación, lo que están dentro de la cabina en vehículos de pasajeros de turismo, solamente tenemos filtros de recirculación que están dentro de la cabina. Este punto importante, sustituir estos filtros, cada cierto tiempo se estipula que de acuerdo también a la calidad del filtro, un buen filtro puede durar de seis meses, de seis meses a un año. Bueno, dependiendo de la calidad, pues entonces, bueno, va a ser la sustitución. Ahorita con el tema del COVID, han desarrollado filtros con normas N95, de manera que pueden filtrar el virus. Pero estos son ya en elaboraciones de filtros en Europa. Están empezando a experimentar con este tipo de filtros. Ok, antes de realizar una comprobación, también debemos verificar, ¿verdad? La tensión de la correa del compresor, puesto que la falla que puede estar presentándose puede ser debido a una mala tensión en la correa del compresor. Caso típico, a veces sucede que en el vehículo, el camión o la maquinaria, hay presencia de agua dentro de la cabina. Entonces, el primer indicio es revisar, ¿verdad? El tubo de drenaje en el evaporador para tratar de ver si está obstruido y esto es lo que impide que el agua drene. Entonces, que la condensación del fluido decante sobre el piso. Entonces, debemos de revisar este tubo de drenaje. En los vehículos, ¿verdad? Que están equipados con un acumulador, recordemos un poco los vehículos que utilizan tubo orificio. Le damos arranque, ¿verdad? Fijamos el acondicionador de aire en alta, tocamos el acumulador con la mano, ¿verdad? Y en un sistema que esté cargado apropiadamente, el acumulador estará frío o fresco al tacto. Recordemos que estos son tips, ¿verdad? Para realizar en una inspección visual antes de cualquier trabajo de servicio de aire acondicionado. Ok, ahora vamos a hablar un poco, ¿verdad? Del control de nivel de aceite del compresor. El sistema de aire acondicionado se utiliza en un aceite especial. Dicho aceite, ¿verdad? Se mezcla completamente con el refrigerante de manera que todos los componentes reciban lubricación. Una verificación del aceite refrigerante en el compresor nos va a dar una indicación de cantidad de aceite que hay en el sistema. Por lo general, el aceite en el compresor se verifica cuando hay pruebas de una pérdida importante de aceite o cuando vamos a sustituir algún componente o inclusive el compresor. No siempre se realiza una verificación del aceite, solamente en estos casos. Entonces, las condiciones puede ser una manguera del refrigerante que esté rota. La conexión de manguera entre las conexiones que citan fugas. El sello del compresor que propiamente presente fugas excesivas o un daño en algún componente. Puede ser el propio compresor o cualquier otro componente del sistema de aire acondicionado. Para poder hacer ese control del nivel de aceite del compresor, lo primero, ¿verdad? Debemos verificar que el sistema se encuentre descargado. Es decir, que no cuente con carga de refrigerante. Desinstalamos el compresor. ¿Verdad? Removemos el tapón del aceite y drenamos la mayor cantidad posible de aceite. Importante, que esté limpio y que sea un recipiente calibrado. Con el propósito de observar la cantidad de aceite extraído. ¿Verdad? Drenamos el aceite restante del compresor de los puertos de succión y descarga en el recipiente calibrado. ¿Cómo? Bueno, vamos a girar el eje con una llave sobre la tuerca de retención del inducido. El procedimiento es que se gira el eje media vuelta por minuto, ¿verdad? Durante tres minutos aproximadamente. Es decir, que vamos a dar vuelta y media por dentro. Entonces, esto es con el propósito de terminar de drenar el aceite que se encuentra en el compresor en los puertos de carga y descarga. Una vez que se drene el aceite, ¿verdad? Medimos y registramos la cantidad de aceite drenado del compresor. Adicional a esto, debemos de verificar el aceite por signos de contaminación, tales como decoloración o materiales extraños. De aquí también la importancia de que el recipiente esté limpio para que el aceite, nosotros podamos realizar un análisis mucho más objetivo. Entonces, vamos a inspeccionar para ver si hay algunos de estos siguientes elementos en el aceite. Pueden haber contaminantes, si hay virus metálicas, si hay partículas que no fuera identificadas arriba. ¿Verdad? Si el aceite muestra sí, este es un elemento que no se puede lavar. Entonces, se parte del principio de que si presenta signos de contaminación y más si es por una falla catastrófica, pues, la recomendación es reemplazar el compresor. Está contaminado, ¿verdad? Entonces, agregamos la cantidad de contaminación correcta, la cantidad correcta de aceite que se le debe agregar al compresor. Bueno, se presentan cinco escenarios posibles a esta interrogante. Ya las vamos a desarrollar. Ok. Antes de ver estas premisas, bueno, primero vamos a ver lo siguiente. si se añade demasiado aceite al sistema, vamos a reducir la capacidad de... Si añadimos un tema, el compresor puede fallar debido a una falla. Por último, debemos instalar el tapón de llenado de aceite con cuidado de no girar el sello, es decir, el orrin o la junta tórica que lleva el tapón. Ya que si lo rompemos, pues, entonces va a quedar fugando aceite por allí. Ahora vamos a hablar sobre lo que les mencioné en el item 8, las pautas para el llenado de aceite. Si el refrigerante solo se recuperó con el propósito de medir una carga de refrigerante o para realizar un... para reemplazar un tubo orificio o una válvula de expansión, entonces, la cantidad total de aceite de reemplazo va a ser igual al aceite del procedimiento de recuperación de refrigerante. Le explico lo siguiente. Cuando nosotros recuperamos el refrigerante, tenemos una estación de recuperación de refrigerante. esa estación de recuperación, ella por un lado recupera el refrigerante y por el otro lado ella recupera el aceite del sistema y lo coloca en un envase calibrado que tiene la máquina. Entonces, el aceite que vamos a reemplazar va a ser igual al aceite del procedimiento de recuperación, es decir, al aceite que recuperó la estación de recuperación. otro escenario es si se reemplaza el compresor y el sistema no se contaminó y no sufrió fugas, ¿verdad? Importante esto. Entonces, la cantidad total de aceite de reemplazo va a ser igual a la que se recogió en la estación de recuperación más el aceite drenado del compresor anterior. Cuando digo aceite drenado del compresor anterior es la cantidad. O sea, vamos a... debemos reemplazarlo por aceite nuevo. Aquí tomamos es la premisa de la cantidad. ¿Ok? Para todos los casos se debe reemplazar el aceite por aceite nuevo. No se deben ni ligar aceites usados con aceite nuevo ni colocarle el mismo aceite viejo. Ok. Tenemos otro caso. Si reemplazamos un componente que no sea el compresor y no hay fuga de aceite. Es decir, se nos dañó el evaporador o se nos dañó el condensador o una manguera tan sencillo o el filtro secador o el acumulador. Entonces, ¿cuál va a ser la pauta para el llenado de aceite en este caso? Bueno, esa cantidad total de reemplazo va a ser igual al aceite del procedimiento de recuperación, es decir, al aceite que logramos recoger con la estación de recuperación más el aceite indicado en la tabla de componentes según el fabricante. ¿Qué sucede aquí? Cada fabricante, de acuerdo a si es un vehículo, si es un camión o si es una maquinaria, por componente tienen unas tablas donde tienen registrado la cantidad, ¿verdad? de aceite de aceite por componente. Entonces, por ejemplo, si sustituimos un condensador, ¿verdad? En un camión, entonces nosotros vamos directamente a la tabla y nos dice ese condensador lleva 30 cc de aceite. Entonces, le colocaríamos los 30 cc de aceite que nos indica la tabla más lo que recogimos, la cantidad me refiero que se recogió en la estación de recuperación y esa va a ser la cantidad total que debemos reemplazar. Vamos a otro escenario. Si la cantidad de aceite en el sistema es desconocida, esta es la más la más práctica y la que más se repite, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, primero debemos realizar todas las reparaciones de aceite, es decir, debemos de corregir la fuga. primero que ahora la cantidad de aceite que se va a adicionar puesto que es un valor desconocido porque tal vez para ver la cantidad total de aceite de refrigerante que debemos de añadirle a nuestro sistema. y vemos un último caso, ¿verdad? Que es al ocurrir una falla catastrófica en el sistema impederante que se menciona en los siguientes. Dentro de realizar las reparaciones necesarias obviamente se lava en el sistema lo que se pueda lavar del sistema y se reemplaza el compresor puesto que ya va a estar si hay una falla catastrófica pues el compresor va a estar obviamente dañado el condensador se reemplaza debido a que se ha investigado se han hecho investigaciones donde hasta cierto tiempo no reemplazaban el condensador porque él es un elemento que pueden lavar pero que sucede debido a la geometría que tienen los condensadores ¿verdad? de flujo paralelo independientemente que tú realices un lavado él queda con partículas contaminantes dentro entonces realizaron investigaciones realizaron pruebas de laboratorio donde abrían el condensador después de un lavado de un extractivo lavado e igualmente quedaban partículas contaminantes dentro del condensador entonces por eso este elemento también se debe reemplazar debido a una falla catastrófica la válvula de expansión también se reemplaza puesto que es un elemento donde las tolerancias son mínimas y al haber una mínima suciedad una mínima contaminación pues la válvula ella se tapa y el filtro secador que independientemente para cualquier efecto que abrimos el sistema al ambiente pues este filtro siempre se debe reemplazar ahora vamos a ver la cantidad total de reemplazo de aceite muy similar o igual al item anterior al item de la capacidad de va a ser la total del sistema según especifica el manual del fabricante ya esto va de cambio o una maquinaria dentro de vacío que le realizamos al sistema el procedimiento de vacío adeptado que se debe realizar a un sistema de aire acondicionado todo esto con el objetivo de de eliminar la humedad presente ¿verdad? y además de retirar todos aquellos gases no condensables que se encuentren dentro de nuestro sistema que una vez al sistema lo abrimos a la atmósfera pues el automáticamente pues el aire está dentro y la humedad también entra dentro de nuestro sistema entonces vaya el procedimiento lo primero tenemos nuestro juego de manómetros nuestra bomba de vacío tenemos los puertos ¿verdad? del lado de alta presión en rojo respectivamente y el lado de baja presión es decir el lado de succión en azul respectivamente y aquí tenemos este dispositivo que es un calibrador electrónico de vacío este es un procedimiento que vamos a realizar sin la estación de recuperación es decir es un procedimiento que vamos a realizar con manómetros con bombas de vacío toda parte no con la estación ok lo primero ok ahora debemos asegurarnos que las válvulas de baja presión y la válvula de alta presión estén cerradas en los manómetros y adicionalmente en los puertos del lado de vamos a conectar nuestras mangueras manguera del lado de baja conectamos la manguera del lado de alta conectamos el medidor electrónico a la bomba de vacío ¿verdad? él tiene como una especie de una T entonces en un extremo lo conectamos a la bomba de vacío y el otro extremo lo vamos a conectar a nuestro juego de manómetros pero antes de hacer esta conexión debemos verificar el nivel de aceite en la bomba de vacío importante siempre debemos verificar el nivel de aceite así como también por la mirilla las bombas de vacío tienen al frente una mirilla como esta que estamos viendo aquí que es la misma que vemos en esta bomba donde nos muestra el mínimo y máximo nivel que puede tener nuestra bomba de vacío entonces nosotros debemos de estar pendientes de este nivel para no poner a trabajar la bomba sin aceite o con bajo nivel de aceite para evitar que hayan daños en la bomba por falta de lubricación ok una vez verificado este paso conectamos la manguera de carga al medidor de vacío es decir la manguera amarilla ok ahora procedemos a conectar el enchufe de la bomba a una salida eléctrica aprobada es decir dependiendo de la conexión si es 110 voltes o 220 voltes conectamos abrimos la válvula de baja para arrancar el motor de la bomba de vacío pasamos el interruptor que tiene la bomba de vacío a la posición conectada o encendida mantenemos la bomba de vacío prendida ¿verdad? encendida durante 10 minutos calculamos con cronómetro los 10 minutos ¿verdad? y después de esos 10 minutos vamos a cerrar ambas válvulas del juego de manómetro ¿verdad? y vamos a observar el indicador de la sección de baja durante un minuto aproximadamente el indicador no debe mostrar un aumento de más de 2 pulgadas de mercurio de vacío es decir que se debe mantener el vacío y lo admisible es que puede aumentar un poco menos de las 2 pulgadas de vacío esto con el fin de verificar que nuestro tenga ninguna fuga porque si más adelante ¿verdad? vemos y tiene una fuga aquí la permiso de que si el indicador aumenta más de 2 pulgadas en un minuto significa que el sistema tiene una pérdida y debemos reparar la pérdida para poder seguir con el procedimiento si no hay pérdida ¿verdad? volvemos a encender la bomba de vacío y echamos ambas válvulas de los manómetros en la posición abierta y continuamos con el proceso ¿cuánto o qué tanto vamos a continuar con el proceso? es aquí donde entra en juego el calibrador electrónico de vacío cuando el marque entre 750 a 1000 micrones de vacío quiere decir que nuestro sistema tiene un vacío completamente óptimo quiere decir que de 750 a 1000 micrones el lado de nuestra bomba de vacío habrá retirado cualquier gas no condensable o cualquier humedad presente en el sistema giramos las válvulas de baja y alta presión a la posición cerrada esto es una vez que ya alcance de 750 a 1000 micrones ¿verdad? apagamos la bomba de vacío y el sistema estará listo para cargar entonces ya cumplimos la condición de que no aumentó las más de 2 pulgadas de mercurio adicional a esto cuando hicimos el vacío continuamos con el proceso de vacío llegó de 750 a los 1000 micrones entonces nuestro sistema sabemos que está listo para cargar ahora ¿cómo se realizan o cómo debemos realizar estas cargas? hay dos posibilidades en un servicio de aire acondicionado o bien sea que se tenga que realizar una carga completa de refrigerante al sistema o bien sea que se deba completar la carga de refrigerante vamos a comenzar con la carga completa de refrigerante al sistema entonces primero bueno repito este procedimiento no es con la estación de recuperación sino que es con manómetros con la báscula el tanque refrigerante y las mangueras ok entonces comenzamos aquí nos dice que solo debemos cargar la cantidad de refrigerante sugerida para el modelo de vehículo a trabajar correcto debemos tener la información previa de cuál cantidad de refrigerante debemos agregar al vehículo que estamos prestando servicio ya que va a depender del tipo de vehículo que estemos trabajando cada cual va a tener una capacidad diferente teniendo esta información a la mano entonces bueno conectamos las mangueras a los puertos de alta y baja presión de acuerdo a los colores conectamos la manguera de carga a nuestra bombona de refrigerante debemos aperturar la válvula de la bombona aquí debemos aflojar la manguera de carga en el juego de manómetros durante 2 a 3 segundos esto con el propósito de que se purgue el aire presente en la manguera entonces también como vamos a hacer una carga completa debemos colocar el tanque refrigerante en la báscula de modo que la válvula esté en la parte inferior dicho de otra forma vamos a cargar en estado líquido entonces si lo volteamos entonces el líquido es más denso va hacia la parte inferior del tanque y el gas por ser menos de eso va hacia la parte superior del tanque ok una vez dicho esto comprobamos el peso en la báscula abrimos la válvula de alta presión en el juego de manómetros del múltiple esta acción bueno nos va a permitir que el refrigerante líquido cargue en el sistema a través del lado de alta presión del compresor entonces aperturamos dicha válvula debemos comprobar con frecuencia el peso del refrigerante del tanque el peso va a ir disminuyendo a medida que el refrigerante abandone el tanque y entre al sistema entonces nosotros ya como tenemos la referencia de cuánto vamos a cargar el sistema pues entonces debemos ir monitoreando este parámetro hasta donde debemos llegar cuando haya entrado la cantidad necesaria ¿cuál es la cantidad necesaria? la capacidad del sistema ¿verdad? de refrigerante en el sistema cerramos la válvula del tanque la cerramos y cerramos la válvula de alta presión al cerrar la válvula detenemos el flujo de refrigerante ahora debemos de probar el sistema y la manera de probarlo pues sin lugar a dudas es efectuar una comprobación de funcionamiento es decir encender el vehículo aquí hay una bueno ya encendimos el vehículo la carga está correcta todo funciona correctamente ahora ¿qué sucede? vamos a tener una carga baja en el sistema como resultado de que las mangueras no se quiten correctamente es decir ok cargamos el refrigerante no debemos retirar las mangueras de buenas a primeras sino que debemos de tener un procedimiento para retirar las mangueras también este procedimiento es muy sencillo ya lo vamos a ver a continuación entonces dejamos que el compresor siga funcionando puesto que ya probamos el sistema cerramos la válvula en el lado de alta presión cerramos aquí adicional a esto desconectamos la válvula ¿verdad? la conexión rápida del puerto de alta presión ya lo tenemos desconectado importante entonces que en el puerto le colocamos el tapón ¿verdad? para evitar que cualquier contaminante o suciedad entre ok ya lo retiramos ahora bueno vamos a abrir la válvula de alta y baja presión en el juego de medidores abrimos ambas válvulas ¿qué vamos a a realizar? bueno el compresor como él va a estar funcionando va a extraer por la manguera de baja presión va a succionar todo el refrigerante que quede en él en las mangueras en la manguera amarilla en la manguera roja y en el tramo del de los manómetros de esta manera bueno aseguramos que no el sistema no perdió refrigerante y utilizamos absolutamente todo el refrigerante el remanente por último bueno cerramos la válvula del lado de baja presión y desconectamos la manguera igualmente la desconectamos y no se nos olvide tapar el lado de baja presión es decir el lado de succión igualmente con su tapón respectivo que de igual manera viene identificado por colores en algunos casos en otros solamente es un tapón negro ahora debemos realizar ¿verdad? es un caso diferente que es completar la carga de refrigerante es decir que nuestro sistema ya tiene una carga previa de refrigerante o sea bueno para esto igualmente tenemos de refrigerante conectamos lado de alta presión lado de baja presión y conectamos la manguera de servicio que es la manguera de carga ¿verdad? asegurándonos ¿verdad? de que la válvula de baja presión y la válvula ambas válvulas la de alta y la de baja presión en el juego de manómetro estén cerradas giramos la válvula en el tanque hacia la izquierda para descargar el refrigerante a la manguera de carga en este caso debemos asegurarnos que el cilindro de refrigerante esté en la posición hacia arriba es decir que la válvula se encuentre hacia arriba ¿qué nos va a permitir esto? esto nos va a permitir el caso contrario de la carga completa en este caso vamos a tener gas arriba líquido abajo entonces vamos a cargar gas ok esto permite entonces que el refrigerante entre con gas lo vamos a colocar del lado de subción del lado de baja ok importante y no se nos puede olvidar aflojar la manguera de carga en el juego de manómetros del múltiple de 2 a 3 segundos esto igualmente para purgar el aire que puede existir en la manguera y en la tubería del propio manómetro ok arrancamos y operamos el motor a 1000 RPM encendemos 1000 RPM aquí entonces vamos a mover la perilla de control de temperatura en este caso es una imagen referencial de un camión el caso es que debemos de colocar la velocidad del ventilador al máximo que sea en modo frío aquí verificamos y abrimos la válvula de baja presión en el juego de manómetros para descargar refrigerante dentro de la manguera de baja presión es decir dentro del puerto de baja succión ok comprobamos los manómetros siempre comprobar los manómetros y observamos las lecturas en este caso verdad como vamos a completar una carga de refrigerante entonces nos vamos a hacer referencia a las presiones dichas presiones están van en función de la temperatura ambiente entonces conseguimos las tablas vemos de acuerdo a un termómetro vemos la temperatura ambiente y vamos cargando el gas refrigerante tanto en alta presión como en baja presión entonces añadimos refrigerante hasta lograr el equilibrio de operación según las tablas para que para evitar verdad que requiere baja presión y dejar que colocamos una carga de gas cerramos la llave esperamos unos 5 minutos que se estabilice verificamos las presiones si no está dentro de la gama bueno volvemos otra vez un poco más de carga de gas y así sucesivamente hasta conseguir que las presiones se estabilicen de acuerdo a la referencia de de Favre ok la lectura del medidor para la válvula de baja y alta presión debe estar dentro de la gama normal después de cargar el sistema que es lo que estábamos hablando si la presión en el lado de baja y la presión en el lado de alta aumentan demasiado el sistema está sobrecargado entonces lo cargamos mucho más de lo que debía eso debemos corregir realizamos el procedimiento las presiones se estabilizaron de acuerdo a nuestra tabla que va en función de la temperatura ambiente entonces bueno cerramos completamente la válvula en el tanque refrigerante para cortar el flujo a la manguera de carga igualmente sucede que si retiramos una vez que realicemos nuestro trabajo si realizamos la remoción de las mangueras de buenas a primeras pues entonces vamos a tener una pérdida en la carga refrigerante entonces igualmente debemos aplicar el mismo procedimiento que es el compresor bueno seguirá funcionando puesto que tenemos el vehículo encendido cerramos la válvula en el lado de alta presión retiramos dicha válvula tapamos ahora abrimos la válvula de alta y de baja presión dejamos que el compresor extraiga en el en el múltiple de los manómetros una vez realizado esto bueno extraemos cerramos y extraemos la válvula del lado de baja presión e igualmente le colocamos el tapón los puertos de la válvula de carga en este caso la de baja presión que es la que nos hace falta si todo está correcto pues entonces podemos apagar el motor del vehículo esto es todo lo que les traíamos para el día de hoy los procedimientos comunes de servicio agradeciendo su participación vamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas por favor Yasmín gracias Víctor excelente ponencia a partir de este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas por favor hacerlas llegar a través del chat de nuestras redes sociales mientras nos hacen llegar sus dudas les recordamos nuestras próximas fechas en agenda la próxima semana el día jueves 28 nuestro especialista Wilmer Córdoba nos estará hablando sobre selección de lubricantes para equipos pesados y livianos el día viernes 29 estará acompañándonos nuestro especialista Ali Marquez nos estará conversando sobre básicos de turbinas a gas procedemos en este momento a leer las preguntas recibidas Víctor por acá la primera pregunta en los aceites P a G ¿qué significado tienen los números que le preceden? Víctor creo que disculpa Víctor tienes el micrófono en silencio listo ok disculpenme ok normalmente si efectivamente los aceites PAC van acompañados de un número normalmente va de un 46 un 100 o un 150 esto es más que la viscosidad ISO del aceite entonces cada aceite pues y de acuerdo al fabricante pues va a utilizar un tipo de aceite en específico entonces importante es que al realizar un servicio siempre tengamos presente el tipo de aceite el tipo de viscosidad en este caso que utiliza el el equipo bien sea el vehículo la maquinaria o el camión porque no no debemos de mezclar viscosidades puesto que lo que vamos a hacer es un daño futuro o a corto plazo al compresor gracias gracias Víctor por acá otra pregunta ¿qué sucede si la carga del refrigerante es muy baja? ok una de las de las principales que que puede mostrar es que en el en el evaporador va a tender a formar como una especie de hielo ¿verdad? y por ende también se va a ver reflejado eso es físicamente de cómo lo vas a ver y también lo vas a lo vas a sentir en que la capacidad de enfriamiento pues va a disminuir por completo hasta el punto de si es muy baja la carga pues no de hecho ni siquiera va a encender el aire acondicional el compresor no va a encender si la carga es muy baja ahora si la carga está en un punto intermedio vamos a decirlo así pues entonces te puede encender el aire acondicionado ¿verdad? el compresor pero va a trabajar a muy baja no va a ser eficiente no va a retirar el calor en su máxima eficiencia gracias Víctor por acá otra pregunta ¿tiene que ver la altura al nivel del mar con respecto a la carga del sistema? altura a nivel del mar correcto sí cuando realizan de hecho hay fabricantes que ellos para tú realizar las cargas de refrigerante ellos te muestran o te dan una tabla donde no solamente involucran la temperatura ambiente y las presiones que van en función de la temperatura ambiente sino que adicionalmente te dan factores de humedad relativa entonces también deberías de tener un hidrómetro para poder tener ese dato de humedad relativa también ellos hay fabricantes que te mandan a medir también la temperatura en la ventanilla y entonces también necesitas controlar entonces no solamente vas a tener la variable temperatura ambiente sino vas a tener la variable temperatura ambiente pero dentro de la cabina y vas a tener la variable de humedad relativa entonces igualmente el proceso de vacío también se ve afectado por la altura entonces sí definitivamente sí tiene incidencia la altura con respecto al mar gracias Víctor por acá otra pregunta ¿qué sucede con la entalpía en el caso del condensador? ok en el caso del condensador verdad la entalpía bueno es una energía verdad que está presente en los procesos termodinámicos entonces al al este al este componente ser un un elemento que nos permite la transferencia de calor es decir retirar la mayor cantidad de calor presente en el refrigerante para luego haber un cambio esa entalpía de la en la entrada pues vamos a tener una energía mucho mucho mayor presente a consecuencia del aumento de la temperatura con la que está ingresando aunque con respecto a la entalpía a la salida de nuestro condensador que va a ser una energía mucho más mucho más baja con respecto a la entrada gracias Víctor por acá otra pregunta ¿cuál es la forma más adecuada de buscar una fuga de refrigerante? ok la forma más adecuada mira la forma más adecuada en en este en este caso va a depender también de de acuerdo a la pérdida por ejemplo te explico lo siguiente hay pérdidas que se pueden detectar con un medidor de pérdidas que es un medidor electrónico ese medidor electrónico lo que tiene es como especie de vamos a decir de una antena esa antenita por dentro tiene refrigerante obviamente el mismo refrigerante que utiliza el sistema en este caso R134A este para pérdidas un poco son imperceptibles para el ojo pero este aparato puede detectar estas pérdidas que sucede que a veces se va a distorsionar un poco porque si trabajaron con el con el sistema y hay un poquito de refrigerante por ahí pues entonces puede dar un poquito de mala lectura adicionalmente existe otro procedimiento ¿verdad? que es con tintas que se reflejan con los rayos ultravioletas entonces hay un kit que es de inyectan el líquido fluorescente que es reactivo a los rayos ultravioletas entonces tendrías una lámpara de rayos UV y te colocas unos lentes que para poder ver esa luz ultravioleta entonces va a ser tipo escena del crimen entonces donde vas a poder ver las manchas de esa tinta donde exista la fuga entonces ahí vas a encontrar mucho más rápido la fuga de refrigerante estas son las dos formas más profesionales o las formas profesionales digamos así de conseguir una fuga de refrigerante Gracias Víctor por acá te felicito excelente presentación y excelente respuesta no nos ha llegado más preguntas por el día de hoy dicho esto culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas esperamos haber cubierto sus dudas les damos las gracias por su participación hemos llegado al final de nuestro webinar le cedo el micrófono a nuestro especialista Víctor para que se despida de las personas que nos acompañaron el día de hoy Gracias Yami bueno agradecido con todos y cada uno de los que se conectaron el día de hoy la invitación es para que sigan conectados todos los jueves y viernes a través de estos webinars que les ofrece el consorcio de cogestión Bernequip les deseo un excelente fin de semana y será hasta la próxima muchísimas gracias Gracias